Que amas el risotto pero llevas una dieta low carb, aquí te tengo la solución. Un risotto low carb. Comenzamos derritiendo o caramelizando un poco la mantequilla y añadiendo un poco de cebolla lila, pero puedes usarla de tu preferencia y vamos a cocinarla hasta que esté así, traslucida. Y añadimos los mushrooms, yo estoy usando deshidratados porque el sabor se resalta e incorporamos. Una vez tengamos todo mezclado, añadimos entonces nuestros ajitos y vamos a permitir que aromaticen también y le añadimos el vino blanco, de preferencia seco, y añadimos nuestras albahacas y los vamos a mezclar y los vamos a dejar cocinar unos minutos. Ahora añadimos el coliflor, el coliflor estaba lavado y enjuagado y vamos a incorporarlo todo para que ese coliarros tome todo el sabor. Y entonces le vamos a añadir sal y pimienta a gusto y entonces le vamos a echar como la mitad de ese potecito de heavy cream, como 8 onzas, 10 onzitas de ahí. Entonces yo estoy usando queso pecorino, es con un sabor bien intenso, un poco más salado y lo vamos a incorporar hasta que ese queso se derrita y cuando tenga esta consistencia, está listo, lo retiras unos 2 o 3 minutitos a que ese queso se ponga más sabroso. Y ahí está, yo serví con un t-bone, con una salsa pesto y decoré con más queso y un poquito de albahaca encima. Bye, bendiciones.